Canta el marito Matizas los campos de verde Tus cantos se pierden Entre los palmares Despiertas al viejo guajiro Que tiene el deseo De poder oírte Canta pajarito Canta bien bajito Canta pajarito Canta bien bajito Si son pesca en las mañanitas Reviven las flores Con dulces colores Del monte eres el más sublime De todos aquellos Que son los cantores Canta, 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 canta Canta pajarito Canta, canta, canta Canta bien bajito Canta, canta, canta Canta marito Canta, 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 canta Gracias por ver el video.